La Giovanni Mania está causando furor entre sus colegas, pues su llegada a la América ha generado que más jugadores se interesen en arribar al nido, como el caso de Carlos Vela, quien llenó de expectativas a las águilas. Pero no es el único, ya que otro que levantó la mano es el más pequeño de los dos santos, Jonathan, el cual a pesar de pasar por un gran momento en la MLS con el Galaxy, no descarta jugar como azul crema en un futuro. En entrevista para el portal ASS señaló, siempre lo he dicho, siempre ha sido mi sueño jugar en América, mi papá fue futbolista de las águilas, ahora Gio, y casi siempre te llama la sangre, pero estoy feliz aquí, es un grandísimo club, un club tan grande casi como el América, y ojalá me pueda quedar en el Galaxy por muchos años más. El mexicano ha realizado una destacada temporada con los Ángeles Galaxy en la Major League Soccer, su equipo ya ha calificado a los play-offs, y en fase regular, Jon ha colaborado con dos goles y tres asistencias en un total de 28 partidos.